Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Pisces, vamos a ver qué te tiene deparado este maravilloso horóscopo semanal. Vamos a comenzar con el mensaje angelical. Y esta semana te dicen los ángeles que tú tienes una guía divina que te estará acompañando a lo largo de esta semana. Vas a sentir más la presencia, vas a sentir un aroma peculiar. ¿Y sabes quién es? Es ese ser humano que en vida amaste, que en vida te cuidó, que en vida fue algo maravilloso en tu entorno. Hoy ya no está en vida. Hoy ha pasado a un plano diferente. Pero, ¿qué crees? Está a tu lado guiándote, cuidándote. Tú ya lo has empezado a percibir. Has empezado a sentir nuevamente su presencia, su aroma. No tengas ningún miedo. Él o ella te van a llevar hacia los mejores caminos, porque a eso vienen. Ayudarte, ayudarte a desbloquear todas esas energías negativas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poner un vasito con agua simple de la llave. Vas a poner una vela o veladora de color blanca y vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, te recibo a ti, querido ser amado. Vas a decir su nombre y apellido, porque tú ya sabes quién es. Para que seas mi ángel guardián de luz, de éxito y prosperidad. Toma y lleva de la luz divina de mi Padre amado y trebola al lugar que te corresponda. Y vas a ver cómo esa sensación de miedo, esa sensación de saber que hay alguien a tu lado, si no te agrada mucho, bueno, pues nada más va a estar observando, va a estar como cuidando y protegiendo todo lo que es tu alrededor. En el amor te dice el universo que no te aísles. No tienes por qué seguir sufriendo de algo que ya no estás viviendo. En el momento en el que tú empieces a ser una persona amorosa, comprensiva, cariñosa contigo y con los que te rodean y te des cuenta lo mucho que vales y lo importante que eres, en ese momento las puertas del amor serán abiertas para ti. Cuida lo que tienes todavía en esta nueva oportunidad que el universo te está dando de tener una nueva relación. Trata de cuidarlo. Creo que no es momento para que empieces una nueva relación. Entonces trata de darte un tiempo más para reestructurarte. Estás pasando por un duelo, estás pasando por una situación muy difícil, acabas de perder a alguien muy importante y ya sé quién es, por eso sales a guía divina. No te preocupes porque el tiempo y tu poder superior te ayudarán a curar estas heridas. Por eso esto está afectando todo lo que tiene que ver en las relaciones. Entonces trata de darte un tiempo, no habla con la persona que apenas está saliendo. No es tiempo para ti, tú lo sabes. En tu matrimonio de igual manera pídele a tu pareja que te apoye, que te entienda, que te dé el tiempo necesario. Y si estás soltero o soltera, disfruta tu tiempo. Yo te invito a que te metas más a lo que es la yoga, la oración, la meditación y vas a ver cómo prontamente tu mente, cuerpo y espíritu tendrán paz y tranquilidad. En general te dice el universo en el trabajo, en el negocio, vas a estar bien, vas a empezar a caminar en una unidad con las personas que te están rodeando. Estás recibiendo mucho amor, estás recibiendo mucho apoyo y cariño de parte de tu trabajo, de parte de tu negocio, de tus empleados. Las cosas están tranquilas, no están ni mal ni bien, únicamente están tranquilas, pero es por esta energía la cual estás viviendo y pasando. Así que no te preocupes, todo va a estar bien, vas a salir adelante prontamente. No pierdas tu inocencia, no te enojes con tu poder superior, no te enojes con la vida. Únicamente dale la oportunidad a tu poder superior de que te muestre la paz, que te muestre la tranquilidad y que te llegue el entendimiento el por qué ha estado sucediendo lo que sucedió en tu vida. Ok, en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 310. El color que te va a ayudar a transmutar toda esta energía de dolor, de tristeza, es el color morado en cualquiera de sus tonalidades y tu día de éxito y prosperidad será el día miércoles. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.